Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Les salgo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy para contarte que se le escapan de las manos Los votantes, los seguidores y poco a poco la debate que les hace más grande Para el señor Daniel Novoa En este caso sale a hablar uno de los influencers O digámoslo así, ex personajes en el medio El señor Mario Cabeza, muy recordado por el que fue su participación en vivos Y otros programas más de comedia Sabemos que él no es correísta, no le van a decir que es correísta Él sale a crear el que dice que va a votar por Luisa Porque no lo ve en nada el señor Novoa Le falta a Quaker Y por eso que aunque pensaba apoyarlo Piensa darle la espalda Déjanos tu like, comparte este video Y suscríbete al canal de Youtube No me enrollo más Si pasamos a revisar la nota En cambio Yo no iba a votar por Yo no iba a votar por Luisa Pero Ayer vi que la man sí está preparada para gobernar Más que sea ese año y medio La plena que la man sí está preparada para gobernar En cambio No voy a los bien pañales Los bien pañales a mi pana no voy A la man sí está preparada Pero yo no soy correísta Yo no soy correísta Yo no iba a votar por Luisa, pero ya últimamente le he visto que ya ha superado su discurso político. Además ella es cristiana y yo también soy cristiano. Yo otra vez le escuché un mensaje cristiano que estaba dando a ella. Un mensaje a la conciencia. Pero Danielito me defraudó, la plena que me defraudó. El primer debate sigue, lo ganó Largo y vendido Danielito. Porque ahí había un poco de batiente, acá era tú a tú pues, con Luisa. Ya no quiero cuáquer, quiero hierba Luisa. El cuáquer se afloja, te afloja como lo aflojó a nosotros ayer. Se aflojó, tal vez mucha avena, ¿qué pasó? No, pues mi pana Daniel, pero Luisa te hizo pedazo, la plena que te hizo pedazo mi pana Luisa, Luisa la candidata. Yo voy a votar por Luisa. La plena, la plena, la plena. No ve que el otro no está preparado, ese mal tiene plata. Tiene plata, tiene, pero preparado para gobernar un país. Oye, ahora que está lleno de inseguridades, que la delincuencia está predominando en nuestro Ecuador. Allá no se necesita un niño de papá como mi pana. Y más allá de que si el señor Mario Cabeza, un círculo familiar o círculo de amigos, las personas que aún le siguen, van a votar igual que el señor, eso no nos tiene que incumbir ni tampoco preocupar. Aquí lo importante es destacar que así como el señor Cabeza, hay mucha gente que estaba convencida que le dio su voto no voto por el debate que hizo. Y ahora se le fue al piso, pues, su estanterita que tenía armada. Porque a lo mejor consiguió las preguntas, el banco de preguntas pasadas. Por acá no le fue tan bien, así las hayas o no hayas conseguido. Y vemos que como el señor Cabeza, hay muchísima gente que está pensando ya en no darle ni ratificarle su apoyo. Déjanos tu like, comparte este video y suscríbete a tu canal de YouTube. Nos vemos, mis amigos, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.